La temperatura sube y nos dan ganas de comer preparaciones frescas como esta deliciosa ensalada griega con espirales ¡Comencemos con la receta! Para esta preparación los ingredientes son los siguientes Utilizaremos un paquete de espirales Un pepino Dos tazas de tomate cherry Media taza de aceitunas Media taza de queso parmesano Orégano a gusto Aceite de oliva extra virgen Jugo de limón Cilantro Sal Y pimienta Comencemos a cocinar los espirales Hervimos el agua y cocinamos durante 8 a 12 minutos aproximados O hasta que queden al dente Y ahora preparemos nuestro delicioso aderezo Agregando a la juguera Pepino Cilantro Jugo de limón Aceite de oliva Sal Pimienta Y listo Luego de eso agregamos nuestro delicioso aderezo Esta ensalada queda increíble Una comida fresca y perfecta para estos días de calor Disfruta esta receta y muchas más en unimar.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!